Y buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Enjura Tenshi Y bueno chicos, la verdad, este video es muy muy diferente a mi contenido usual Como sabrán chicos, he adquirido el Play 5 Y bueno chicos, aquí estamos como pueden ver en este juego muy famoso que se llama Genshin Impact Y bueno chicos, yo ya he subido alguna vez Genshin Impact, solamente que borré estos videos Porque pues no es el contenido que yo subo a mi canal Y la verdad es que también por eso nunca había querido subir Genshin Impact Porque mi canal pues es de Love Life Pero bueno chicos, también lamentablemente los juegos de Love Life han muerto Lo que es Sif, lo que es Sifas Juegos que yo jugaba pues han muerto Y por ahorita, bueno ya salió el juego de Johanne Genjitsu No, es Johanne Parthelion Deep in the Blue, algo así se llama El que es como un tipo Dungeon RPG Y bueno chicos, he de mencionar que ese juego lo compraré Pero por ahora, bueno, todavía no No sé exactamente cuándo puedo adquirirlo Tal vez será hasta diciembre o tal vez hasta el próximo año Ya estaré pudiendo subir algo de ese juego Por ahorita yo voy a evitar todos los spoilers que se puedan De ese juego de Johanne Pero ustedes ya pueden buscar si quieren gameplays o algo Si les llama la atención ver cómo es el juego Entonces chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, algunos conocerán este juego, algunos no Pero bueno chicos, vamos a tirar por lo que es un personaje Que es este personaje llamado Furina Entonces este es un personaje 5 estrellas Y bueno, yo la quiero Entonces vamos a tirar por este personaje Pero primero, como pueden ver, bueno tengo 10.500 protogemas Y vamos a comprar lo máximo que pueda de deseos Solamente que de hecho tengo esto Vamos a canjearlo También tengo, ahora tengo 11.000 protogemas Lo cual es bastante bueno Vamos a canjear Yo diría que voy a canjear todo Y bueno chicos, veamos si tenemos suerte Con Furina Este personaje Y bueno, empecemos con las tiradas Literalmente saqué al personaje que estaba antes Por lo que tengo el historial completamente en cero Bueno, aquí ya no me va a salir nada especial Me salió este personaje de 4 estrellas Puedo mostrarles el historial Como pueden ver aquí tengo un 5 estrellas Tenía como 4 tiradas o algo así Entonces vamos a ver si tengo suerte Si pierdo el 50-50 pues no tendré a Furina Aquí la verdad es que no me interesa mucho lo que saco Vale Veamos si tengo suerte Y bueno chicos, tal vez De vez en cuando subiré tal vez así videos de Games and Impact Justamente ahorita que no hay Mucho contenido de Love Live en el sentido de que ahorita no hay series En emisión No hay Los juegos están muertos Está Civ 2 Pero ahorita Tengo que volver a instalarlo porque ya ven que es la versión japonesa No ha salido la global Y la versión japonesa a veces no me deja actualizar Lo tengo que reinstalar Bien Me han salido estos personajes Pero yo quiero la personaje nueva La de pelo rosa que es Charlotte Entonces si me saliera ese personaje sería increíble Wow, tengo muy mala suerte Tengo muy mala suerte Si no me sale Furina Me quedan simplemente 3 Mira No puedo creerlo Me voy a gastar casi todas las Las protogemas Oh, bien, bien, bien Salió ella Salió ella Este personaje También es nuevo Es un personaje de 4 estrellas Por lo que me viene bastante bien El problema ahora es La Arconte Miren este personaje Que es injugable Creo que puedo canjear por Bah Tengo una multi más Veamos si tengo suerte Ok, aquí obviamente El 5 estrellas está casi garantizado Pero aquí Ok, ok No me quejo ¿Por qué? Porque este personaje Es mi cuarta constelación ya Y este personaje En constelación 4 Es muy bueno Pero lamentablemente No saqué a Furina Y de hecho No 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 puede ser No puede ser Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer Chicos En serio Acaba de pasar Acabo de sacar El personaje De Jin La constelación Que quería La C4 Y que justamente Iba a decir Que es un personaje Que comba muy bien Con Furina Y que lamentablemente Por eso No saqué a Furina Ya teniendo No me lo puedo creer Chicos No puedo creer Que esto Acaba de pasar O sea No tiene Ni sentido Esto ¿Qué carajos Acaba de pasar Chicos Es hermosa Ella es Es bellísima Es bellísima Dios mío Qué elegancia Es un personaje Que representa muy bien La nación de Fontaine Y bueno Pues ella No tiene Ni sentido Estas tiradas No puedo creer Lo que acaba de pasar En serio A ver Voy a poner A lo que es Furina Que va a estar abajo Y vamos a poner Justamente A este personaje Que es Jin Que justamente Son personajes Que coman muy bien Este personaje Acaba de ser Este personaje Jin Ahora es un personaje Muy poderoso Gracias justamente A Star Conte Que es Furina Entonces Wow No me lo puedo Ni creer En serio No puedo creer Y yo justamente Diciendo que tengo Mala suerte Y que en 70 Tiras He sacado Dos Encima El 5 estrellas Este que quería La C4 Chicos Constelación 4 De Jin Poderosa Y mi furina C0 Y bueno chicos Este Bueno Creo que ha quedado Muy bien Las tiradas No tengo mucho Más que decir Si quieren Ver un poco Más contenido Tal vez subirá Un poco más De contenido De Genshin Impact Tampoco quiero Saturar el canal O ser Full Genshin Impact Pero subiré Algunas cosas más Porque es un juego Que me gusta Y que Hay como Cositas Que se pueden Que se pueden Subir Por ejemplo Pues seguir Lo que es Lo que es Lovelife Y bueno chicos Muchas gracias Por ver Este video Ha sido muy corto Y muy sencillo Pero ha sido Completamente una locura Ha sido increíble Lo que son Estas tiradas Y bueno chicos Muchas gracias por ver Nos vemos en el próximo video Bye Bye Tampoco ¡Suscríbete al canal!